¡Aquí con Ernesto Villegas! Nuestro invitado de hoy nació en Filadelfia, Estados Unidos, el mismo año en que se dio a conocer a Venezuela y al mundo el nombre de Hugo Chávez. Hijo de maestro y enfermera, es licenciado suma cum laude en Sociología y Castellano y actualmente cursa un doctorado en Historia Latinoamericana y Caribeña en la Universidad de Harvard. Lucas Maximilian Koerner Platón. No, no, no. ¿No? No, es el segundo apellido. Pero tu madre es de apellido Platón. Ojalá que tuviese, pero no. Pero tu madre es de apellido Platón. Sí, sí. ¿Y ustedes no heredan el segundo apellido? No. ¿No es costumbre en los Estados Unidos? No, no, no. Todas las personas tienen... En un país muy machista. Todas las personas tienen un solo apellido. Sí, generalmente, sí. Ok, pero se pronuncia así tu apellido. Koerner Platón. Koerner Platón. Sí, sí, está bien. El Platón y el de tu madre. Sí, exacto. Ok. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Lucas. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Bueno, no sé. De hecho, nos dimos cuenta después de que cuando se reordenan las letras del apellido del nombre de mi abuelo, Klaus sale Lucas, pero no fue algo sin intención, no sé. ¿Y el Maximilian? Era mi papá. Ellos tiraron una moneda. Mi papá quería Maximilian, mi mamá Lucas y ganó mi mamá. Así que fue suerte, digamos. Tú naciste en Filadelfia, un mes y 15 días después del 4 de febrero del año 92. Y el día del Orsa. Y es el día de la fiesta en el Orsa, el 19 de marzo. ¿Cuándo supiste de Venezuela? ¿De dónde te surgió ese amor por este país? Bueno, yo creo que fue alrededor de 2006. O sea, cuando salió, yo me acuerdo leyendo un artículo del BBC, bueno, medio imperialista que sea, de que Chávez así, debía haber sido el discurso del comandante Chávez en la ONU, diciendo que huele a azufre aquí porque llegó, el diablo estuvo. Y bueno, nosotros todos odiábamos al diablo, por cierto. Así que para nosotros era ver al comandante Chávez levantar la bandera del socialismo en 2006. O sea, yo tenía 14 años. O sea, mi papá, yo soy Ñangara. O sea, mi papá es comunista y mi mamá también de simpatía izquierdista. Así que, bueno, para nosotros ver, bueno, el resurgimiento, la esperanza al sur de nosotros era algo muy conmovedor. Así que de una estábamos todos obviamente en solidaridad y apoyando al comandante Chávez. ¿Desde el 2006 cuántas veces has venido acá al país? No, yo vine por primera vez en 2015. Así que yo, porque tenía 14 años, yo fui a la universidad y yo estudié en Chile. O sea, no, de, no sé, por otras razones no llegué aquí hasta tarde. Lamentablemente no pude ver al comandante. Pero sí, o sea, de llegar acá y hablar con, o sea, de hablar con tanta gente, experimentar el amor profundo que la gente detiene al comandante. Eso es en parte lo que me ha inspirado a hacer ese proyecto que estoy tratando de realizar ahora sobre la memoria popular del comandante Chávez. Ok, pero ¿cuántas veces has venido al país? O sea, yo viví aquí cinco años, 2015, 2020. Y bueno, o sea, he estado, o sea, ahora estoy de vuelta desde que esa, ese gran... Esta es tu segunda vez en Venezuela, después de aquellos cinco años. Sí, exacto. ¿Por qué te fuiste? No, porque me agarró fuera la pandemia, así que yo vio salir una, una ex compañera de ese entonces fue disparada en el ojo en Chile, así que yo fui para allá para, para acompañar y me agarró fuera la pandemia y no pude volver. Pero bueno, aquí estoy muy feliz de estar de vuelta aquí por segunda vez. Y además de Chávez, ¿qué te enamoró de este país? Bueno, muchas cosas. O sea, la cultura, el calor humano de la gente, pues. Yo creo que es que como siempre me impresionó mi mejor amigo acá, bueno, él ya está afuera, pero cuando yo llegué aquí, él era amigo de otra amiga inglesa y ella le dijo a él, cuídame ese muchacho. Y él, de una se puso mi amigo. O sea, de una persona que ni te conoce, que hace tu amigo y está dispuesto a dar todo por ti. Y eso me impresionó muchísimo y me dio mucho amor. Mira, tú dices que tus padres son comunistas. Mi papá es comunista. ¿Vive? Sí, sí, sí. ¿Y milita en el Partido Comunista? No, es que no, es que él militaba en otra organización maoísta en los años, no sé, los 80, 90, o sea, pero ya... Pero tú a la vez eres judío, ¿no? Sí, sí, yo, mi mamá es judía. O sea, al lado de mi mamá es de origen judío, proveniente del Imperio Ruso, Ucrania y Austria. Y es un poco extraño que tú siendo, digamos, un hombre de izquierda, ¿cierto? Porque eso sí lo eres, ¿no? Te reconoces como hombre de izquierda. Sí, sí, por supuesto. Eres un estudiante de Derecho de la Universidad de Harvard. Bueno, de Historia. Perdón, disculpa, estudiante del doctorado en Historia Latinoamericana y Caribeña, en Harvard. Yo nunca, 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 en ningún momento pensaba que me iba a aceptar en Harvard. Pero, bueno, o sea, uno tiene que ocupar todos los espacios, que, bueno, hay una gente allá que realmente sí tienen compromiso con Latinoamérica. Y, bueno, uno tiene que siempre andar con cuidado, pero yo creo que hay que dar la batalla en todos los espacios. Eso también los enseñó como la de Chávez, de que va a entrar el Estado porque, bueno, yo no tengo ilusiones que vamos a cambiar Harvard. No, hay que, bueno, no voy a hablarlo así. Hay que expropiar, hay que nacionalizar Harvard y devolver todo lo que han robado de todos los países. Porque, vamos a hablar claro, es una empresa multinacional que ha lucrado de poseer, de conocimiento, de monopolizar el conocimiento. Y tiene mil, cincuenta mil millones de dólares de su presupuesto. O sea, es enorme. Así que yo no, yo no, aquí no represento a Harvard. Yo estoy en contra de lo que representa Harvard. Pero yo creo que hay que tratar de darle la batalla en esos espacios. Porque ahí producen, esos son laboratorios ideológicos de contrainsurgencia. Vamos a hablar claro. Ajá, y ahí estás tú presentando tu proyecto doctoral, ¿no? Sí, sí. Sobre América Latina y el Caribe. Sí, sí. Por alguna suerte, bueno, conmigo Chávez va a entrar Harvard. No sé cómo. ¿Va a entrar o entró? Porque tú ya estás estudiando. Bueno, sí, ya estoy. Vamos a ver si... ¿Cómo se llama tu proyecto? Bueno, todavía no tiene un título. Pero la memoria popular del comandante Chávez. La batalla por la memoria sobre él. Porque, bueno, siempre es una batalla y no se ha decidido cuál va a ser la memoria. Mucha gente tiene mucha memoria contrastante. Y, bueno, hay una narrativa también que se ha intentado producir desde los medios internacionales, etcétera, que ha sido siempre satanizar a Chávez. De decir lo que es un dictador, que es un autoritario, todo, todo eso, que no quieren reconocer el proceso de democratización que tiene el nombre chavista, que eso ha sido interpelado como chavista, que para mí es lo que yo quiero estudiar. Ok. Y eso ya tú lo adelantaste en tu salón de clases, con tus profesores, ya tienes un tutor. Sí, sí, ya tengo gente que está dispuesta y que está comprometida con mi proyecto, por supuesto. Y son profesores de Harvard que tienen una visión como la tuya. O sea, no necesariamente por completo, pero gente que por lo menos tiene simpatía de izquierdas y, bueno, tiene simpatía con Chávez. O sea, tal vez ya no apoyan al gobierno actual, pero están contra las sanciones, están contra y reivindican el proceso bolivariano. Y que hay algo aquí que merece estudiar, pues. Mira, y a ti te percibirán como algo extraño, ¿no?, en ese círculo académico, por tu postura. Sí, o sea, porque a mí me cuesta cerrar, callar la boca. Así que es difícil estar en ese entorno en que uno tiene que siempre estar teniendo cuidado, porque ahí, bueno, hay mucho, mucho. Ahí está, bueno, ex asesor de Obama, Larry Summers, que era presidente de Harvard. Hay mucha gente, Alan Dershowitz, que es un sionista muy importante, que era muy defensor del Estado de parte de Israel. Hay mucha gente, está lleno. Ricardo Hausman también está en Harvard, como todos lo conocemos. Así que está lleno de enemigos también. Ahora, Lucas, tú primero te graduaste como licenciado en Sociología y Castellano, suma con laude, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. ¿En Tufts? ¿Cómo se pronuncia? Sí, sí, hay otra universidad cerca. ¿Cómo se llama? Universidad de Tufts, otra universidad cerca a Harvard. Ok. Y tu inclinación siempre ha sido Latinoamérica, porque veo que también has hecho unos trabajos sobre Chile, sobre la rebelión estudiantil, que dio origen, por cierto, después a la presidencia del actual jefe de Estado chileno, ¿no? Claro. De hecho, yo conocí todos los compañeros de Gabriel Burich cuando yo estaba viviendo allá, haciendo vida ahí dentro de las CFES, dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Yo conocí varios, los que ahora son diputados y gente que están cerca, yo vi, por supuesto, a esa gente. Así que, sí, yo, pero también yo vi todo el otro proceso desde abajo, porque ahí, allá tienen varios corrientes dentro de Chile, tienes los líderes estudiantiles como Gabriel Burich, pero también tienen mucho movimiento en los barrios, en las poblaciones que tal vez tienen otra visión más radical, más revolucionaria de la transformación. Ahí, bueno, se está dando una disputa entre la nueva Constitución y, bueno, también viendo, así como siguiendo el camino de Venezuela, que también muchos compañeros me están preguntando, ah, de qué pasó en Venezuela, qué pasó en Bolivia, cómo podemos hacer una Constitución realmente democrática, realmente radical y revolucionaria. Así que, para mí fue muy, y también para mí, vivir en Chile, yo veo y como también tal cual como reconoció el comandante Chávez, de que el proceso bolivariano en alguna medida es el heredor del proceso de la Unidad Popular, de la Unidad Popular, de la Unidad Socialista, heredero, pues. Así que, así que tenemos que reconocer que aquí realmente se está tratando de cumplir el sueño de Allende, de hacer una transición al socialismo, pero por vía electoral. Y eso es, o sea, eso es un hito en la historia que nunca realmente se ha intentado exitosamente. Mira, ¿de dónde te viene ese dominio sobre los temas de Latinoamérica? Si para, digamos, el estadounidense promedio, esto es algo así como otro planeta, el sur es algo así como el patio trasero, como se ha dicho clásicamente. Sí, o sea, yo creo que eso, que fue justamente ver los procesos que salieron aquí, bueno, comenzando con Venezuela, con 2005, 2006, y también a mí me inspiró mucho lo de Evo Morales, y la revolución indígena que se dio a cabo en Bolivia, y era muy inspirador ver en el momento de, bueno, la, el, digamos, la revancha imperial tan salvaje de Bush, y todo lo que representó Bush, y bueno, que Obama realmente profundizó y hizo, puso una cara más bonita, tal vez, de que ver todo eso, y mientras tanto en Latinoamérica se estaban, era la vanguardia de la esperanza, en mucho sentido, de muchas cosas que queríamos hacer en Estados Unidos, y bueno, por lo menos para mí me llamó la atención. Yo creo que otra gente tal vez no, no estaban prestando atención, y creo que todavía no se ha realmente prestado suficiente atención, no se ha apreciado la dimensión de los cambios y las transformaciones que se han logrado y se aprendieron a lograr, a pesar de la contrainsurgencia imperial incesante en los últimos dos décadas. Y no solo en Venezuela, podemos hablar de Brasil, el Lava Jato, que Estados Unidos ha pretendido apagar ese fuego en todo el continente, y bueno, tenemos que apreciar que ese fuego no se apagó, y ahora se está, digamos, reincendiendo en otras formas, en otros contextos, pero se está reincendiendo, pues. Y tú presenciaste el recrudecimiento del bloqueo a Venezuela, estuviste aquí hasta el 2020, ¿no? O sea, viviste momentos duros, todavía siguen siéndolo, pero ha habido, digamos, un nuevo impulso, una nueva perspectiva que se ha venido abriendo en los últimos tiempos para Venezuela, incluso los propios Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha venido moviendo algunas piezas en una relación que pareciera eventual e hipotéticamente poder ser distinta. ¿Tú cómo ves eso? Yo soy muy sospechoso, yo creo que soy más sospechoso del gobierno que cualquiera acá, porque, bueno, yo lo conozco dentro, que esa gente no, y el presidente Maduro lo dijo muy bien en enero, dijo que esa agresión contra Venezuela, ese bloqueo es permanente, es incesante, eso no va a parar, no va a haber un cambio de postura de verdad. Puede ser que hago una mayobra táctica, que pueden ser que van a dar un poco, porque vamos a hablar claro, ¿no? Es que ellos cambiaron de corazón y dicen, ah, nos equivocamos en nuestro intento de destruir la democracia participativa en Latinoamérica, en todos esos países, vamos a dejar que ellos se gobiernan y estén bien y desarrollen. No, no, ellos dieron cuenta que calcularon mal con sus sanciones contra Rusia, y, bueno, ahora, lamentablemente las clases de trabajadores norteamericanas son las que estamos pagando, las clases populares son las que estamos pagando la cuenta de eso, pero hay una crisis global acentuándose a raíz de las sanciones contra Rusia, de que ellos pensaron que, bueno, podían hacer lo que hicieron contra Venezuela, de que, bueno, con el bloqueo en 2019 pensaron que iba a tumbar a Maduro y Guaidó iba a asumir presidente en uno día, una semana, y, bueno, pasó la semana y los meses y lo vimos aquí y no pasó, pero otra vez intentaron lo mismo y ahora toda la economía mundial está, es una crisis absolutamente horrible, pero el punto es que cualquier abertura táctica que va a haber va a ser responde a la desesperación, a responder a esa crisis y no cualquier realmente aprecio por la democracia y yo no creo que vayan a hacer nada, porque aquí dijeron al final Chevron que pueden hablar con el gobierno, o sea, ni dieron ningún permiso para nada, así que yo veo muy difícil que cualquier cosa cambie, lamentablemente. Tú en eso secundas al Che Guevara que decía que el imperialismo ni un tantito así. Ni un tantito, hay que confiar nunca en el imperialismo. Bueno, tú los conoces, son compatriotas tuyos. O sea, sí, bueno, uno estudia la historia norteamericana, uno sabe que, bueno, tenemos bastante evidencia que ellos mismos mataron a John F. Kennedy, o sea, ellos mismos mataron su propio presidente, o sea, eso no es una cosa de locura, eso es algo que está mucha gente de investigadores de libros en la biblioteca podemos armar aquí de gente que ha investigado eso, así que cuando sabemos que ellos estaban capaces de hacer eso contra su propio presidente, o uno de ellos, ¿qué están capaces de hacer contra ustedes o contra el pueblo llano en general en Estados Unidos? Ahora, fíjate, los Estados Unidos lograron algo que pocos imaginarían que podían ser capaces de hacer, que es que Europa o la Unión Europea ha secundado toda la política estadounidense frente a Rusia y ahora Estados Unidos le puede vender el gas más caro a Europa y ahora el dólar se cotiza uno a uno con el euro cuando antes de esta política, a partir de febrero pasado, cuando inició la operación militar de Rusia en Ucrania, pues era una cotización favorable al euro. Pareciera que con Europa a los Estados Unidos sí le están saliendo las cosas según su plan, ¿o no? Bueno, como usted sabe, nuestro amigo Ramón Grossfog, él habla de la red con la colonización de Europa, con todo eso, y yo creo que hay mucha certeza ahí, pero yo creo que tampoco le está saliendo todo como quisieran, pues, porque sabemos que el gas, el LNG, el gas natural líquido, no hay suficiente para suministrar a Europa. Eso va a ser un invierno fuerte, o sea, digamos, para la clase obrera europea, asesina y catastrófica, y eso es la culpa de sus gobernantes, que no va a haber suficiente gas, ahora sus suministros están casi vacíos, la reserva ya no hay, y que ahora están aconsejando a la gente a tomar duchas frías en Europa, o sea, imagínate cuando hace menos 20 grados, cómo va a ser, o sea, es muy fuerte, pero yo creo que... Eso en la práctica es un consejo de no bañarse. Exacto, o sea, bueno, yo creo que esos gobiernos van a ir tumbándose uno por uno, o sea, eso es lo que va a pasar. Ya comenzaron a caer algunos. Exacto. Boris Johnson. Yo creo que no, para nada es sostenible esa política, y yo creo que va a terminar con, bueno, sabemos que la consecuencia política en Estados Unidos va a ser la masacre política que viene en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, o sea, yo no lo veo como con buenos ojos, que eso es una buena cosa, que vuelvan a los republicanos, porque sabemos que los republicanos son los mismos criminales de guerra, pero sin la disfraz como bonita, pues. O sea, ni intentan hablar, hablar, tomar un discurso bonito, o sea, ellos hablan con lo que piensan, y es como robar y matar. Eso es lo que son, son, son malandro. ¿Este tiempo de Biden ha favorecido a Trump? Yo creo que sí, porque Trump ya está con una, o sea, ya todas las encuestas están comenzando a mostrar que ya tiene, está ventajado frente a Trump, en las elecciones. ¿Frente a Biden? Perdón, 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 frente a Biden, sí, sí, en 2022, pues, o 2024, perdón, el mismo que acá. Sí, o sea, yo creo que, sí, o sea, va a ser muy fuerte, porque, bueno, ¿qué han hecho los demócratas cuando entraron? Así que, en vez de perdonar la deuda estudiantil, o sea, yo gradué con $25,000 de deuda estudiantil, el promedio es como $30,000, y eso es, eso es para mucha gente, eso es fuerte, o sea, para mí, bueno, o sea, eso es una forma de, efectivamente, hipotecar los sueños de la gente, porque en vez de poder ir a hacer una revolución, ir allá, viajar, uno tiene que trabajar y pagar la deuda, así que eso es un tema muy, en vez de hacer cualquier política de realmente sociodemócrata, o sea, cosas populares, medidas populares muy básicas, ellos eligieron, vamos a tomar todas las medidas para favorecer la banca, para simplemente medir más medidas neoliberales y vamos a acelerar la guerra contra Rusia, así que eso es lo que, ellos no tienen nada para ofrecer a la gente, entonces no va a sorprender que hay un masaje en noviembre. ¿Un masacre de votos? Sí, 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 perdón, de una derrota electoral histórica para el Partido de la República, una extinción, se está hablando de un evento de extinción, ¿y eso es bueno o malo para América Latina? Eso yo vengo debatiendo en mi mente todos los días, porque la verdad yo no sé cuál es peor para América Latina, los demócratas, los republicanos, porque bueno, sabemos que fue Obama que puso las primeras sanciones contra Venezuela, y después Trump lo profundizó, y la verdad yo veo difícil que la política cambie con los republicanos, pero no ha cambiado con los demócratas, no se ha levantado ninguna medida coercitiva contra Venezuela, de verdad, no se ha... sí, o sea, hay... yo no sé, la verdad, yo sé que yo personalmente, probablemente tendría que votar, no hay opción tercera, y yo tendría que votar por los demócratas, no porque quiero, pero porque quiero que ellos se manchan más el disfraz, o sea, porque tienen que dejar, ellos no pueden seguir apareciendo con una opción progresista, entonces mejor que se quede en el poder, así, dejando exponer todo su... su... su servicio fiel a la oligarquía norteamericana, militar, financiera, etc. ¿Tú me estás diciendo que tú votas por el Partido Demócrata? Yo sí, la única vez que voté fue por Biden, y porque no había otra opción, o sea, yo había votado por el Partido Verde, pero no... en mi estado no había opción, así que... Pero siempre uno lee en las noticias que hay candidatos testimoniales, digamos, que se sabe que no van a ganar, ¿no?, con el sistema electoral estadounidense, pero que... Sí, o sea, uno vota para ellos cuando... No hay referencia. En la elección de 2020 no había nadie. No había nadie. No había nadie, solo había... Esos dos partidos, siempre se dice que Venezuela no es una democracia, que el partido gobernante aquí tiene toda la elección arreglada, que etc., etc., allá es el sistema más entrampado que hay, o sea, es casi imposible montar un candidato alternativo de tercer partido alternativo, así que es muy... Está entrampado, en verdad. Ahora, la izquierda, la que tú representas, votó por Biden. Sí, mucha gente... Para impedir la reelección de Trump. Sí, o sea... ¿Y ahora qué harán? ¿Tú qué harás? De votar entre Biden y Trump, o sea... En estas elecciones de noviembre. Ah, en noviembre, la verdad, no sé, creo que votaría por lo que pueda, o sea, no sé si votaría incluso, o sea, la verdad, no sé si votaría, pero probablemente por unos candidatos locales que hay, y se vota por aquello. Pero para mí es como no... Eso no es... Eso es el problema, el problema de izquierdas norteamericanas, y eso es lo que nos enseñó Chávez, de que la cosa no se trata de maquinaria electoral, no es una cuestión simplemente de ganar elecciones. Hacer política es una apuesta por la mayoría que se construye a través del trabajo en la comunidad. Y bueno, sabemos que no trata... Se trata de organizar sindicatos, se trata de lo que pasó en 2020 con la sublevación, la revuelta, la rebelión popular por lo de George Floyd. O sea, eso es... No es decir que lo electoral no importa, que... Sí, importa, en alguna medida. Pero lo que siempre dice... Sí, lo que importa es cómo se va realmente a generar en la calle una masa de personas que está fuera del órbito del Partido Demócrata. Te hacía la acotación de que cuando pronuncias la palabra masacre es electoral. Sí. Porque, oye, lamentablemente es relativamente frecuente que en los Estados Unidos se produzcan noticias de masacre en un centro comercial, en un colegio, que entra alguien con una pistola, un arma incluso larga de guerra y dispara contra muchas personas. Tú como estadounidense, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que como historiador yo lo vería en una forma de tener que verlo es que eso es un país que se fundó a través de bandas de colonos blancos con armas masacrando gente indígena y conquistando territorio para llevar la esclavitud o economías organizadas en torno al trato de esclavos. Eso es Estados Unidos en su esencia. Lo mismo como podemos hablar de Israel hoy día que también son personas europeas con armas dispusiendo la gente indígena del territorio. Así que tenemos que ver eso como un fenómeno continuado de muchas, muchas de esas personas. Primero, tenemos que ver, por ejemplo, lo que pasó la masacre en Nueva York más reciente hace un par de meses fue un tipo que fue inspirado por el batallón Azov, que fue inspirado por la ultraderecha ucraniana y así que tenemos que entender que hay una circulación de, primero, hay una difundición, hay un nivel de patologías psicológicas en la sociedad producto de la condición de las medidas neoliberales que hay, de que hay una crisis de vivienda, que no hay salud pública, que no hay atención psicológica, de que todas esas medidas crean una crisis a nivel social de que se está manifestando, que el tejido social se está fragmentándose y eso es lo que estamos viendo y tenemos que entender eso en el contexto de un país, bueno, construido en base y cuyas relaciones fundamentales son, bueno, la supremacía blanca, el racismo, bueno, el patriarcal y todo eso en torno a mantener un sistema de acumulación a costilla de los países del sur, pues, o sea, tenemos que entender que hay periferia dentro de Estados Unidos y periferia afuera y de que la lucha de esos pueblos son las mismas para efectivamente descolonizar a Estados Unidos, para devolver la tierra a los indígenas como están exigiendo el movimiento Nación Roja en Estados Unidos, se llama el Land Park o devolver la tierra, que todos los parques nacionales en Estados Unidos tienen que ponerse bajo el control de grupos indígenas, lo mismo en la constitución bolivariana que dice que tiene que haber una demarcación territorial en Estados Unidos, grupo que mucha gente que también ha venido para acá, el camarada Nick S que ha venido acá que está exigiendo eso, se trata de una descolonización que solo puede implicar el desmantelamiento, sino la destrucción en ciertos términos, o no necesariamente violenta, del imperio norteamericano, como la fuerza depredadora a nivel mundial. No sé si viste al Papa Francisco con unas plumas indígenas en Canadá pidiéndole perdón a los indígenas canadienses por el papel de la Iglesia Católica en la conquista y en una especie de guarderías de niños indígenas que llevó la Iglesia Católica. No, no lo vi. No lo viste. No me sorprendería. O sea, en Canadá, a todo el mundo le gusta comparar Canadá con Estados Unidos, que Canadá fuera el hermano menor como más chévere, más bonito, menos sangriento, pero Canadá está cómplice en todo. En América Latina, vamos a hablar claro, las empresas mineras canadienses han sido una fuerza absolutamente atroz en penetrando territorios por todo el continente y Canadá, siempre su política exterior ha sido subordinada en la mayoría de los casos, tal vez con excepción en un periodo de los años 60, a los intereses en Estados Unidos. Tratar de, bueno, vimos como Christie Freeland y Canadá se prestó para el grupo de Lima y el rol que jugó ahí y bueno, no sorprende, entonces también, eso es una reflexión también de lo que está pasando adentro, de que Canadá como, es también un proyecto de colonización de tierras indígenas y por eso los indígenas de Canadá también están luchando igual que Estados Unidos. Mira, tenemos que hacer una pausa, al regreso vamos a hablar un poco más de Venezuela, ya que tú regresaste, te fuiste en un tiempo, volviste, ¿cómo has visto el país en el cual viviste durante cinco años y también mirar un poco más cerca de nuestro entorno? El 7 de agosto asume la presidencia de Colombia Gustavo Petro, por primera vez un hombre que se reconoce de izquierda asume el gobierno en esa nación hermana. Quisiera tus perspectivas después de la siguiente pausa cuando volveremos con Lucas Maximilian Koerner. ¿Así? Eso. Muy bien. Aquí, con Ernesto Villegas. Lucas Maximilian Koerner. Así se pronuncia, ¿verdad? Eso. Koerner. Eso. Muy bien. Es nuestro invitado de hoy, él es estudiante doctoral en historia latinoamericana y caribeña de la Universidad de Harvard. Es decir, candidato a doctor. Exacto. ¿Cierto? Sí. Ha sido estudiante egresado en sociología y castellano, suma cum laude en la Universidad de Tuf. ¿Cierto? Exacto. Y ha sido periodista y editor de un portal en inglés referido a Venezuela que se llama venezuelanalysis.com. Correcto. ¿Cierto? ¿Puedes explicarnos en qué consiste venezuelanalysis.com? Sí, sí. Venezuela Analysis es un proyecto comunicacional que fue fundado en 2003 justo después del golpe de Estado contra el comandante Chávez por parte de un grupo de internacionalistas del norte liderado por Gregory Wilpert que también bueno, casado con la ex embajadora nuestra acá y esa iniciativa tuvo la misión de tratar primero de dar otra visión sobre Venezuela para el público angloparlante porque bueno, sabemos que el golpe de Estado de 2002 fue un golpe de Estado mediático y fue tal vez el primero como usted ha escrito sobre eso. y por eso la importancia de tratar de dar otra visión en inglés y bueno, ese es un proyecto que viene desde entonces con tratando de contraarrestar esa guerra mediática contra el mundo. ¿Tú tenías 11 años en esa época? ¿Cómo? ¿Eras un muchacho? Yo no estaba aparte yo soy de la tercera o cuarta generación que entró en ese proyecto porque mucha gente vino para acá para vivir y trabajar en solidaridad con el proceso bolivariano en esos años y estaba afiliado con ese proyecto. Yo llegué bueno, cuando se prendió el pelo como se dice acá en 2015 cuando la cosa se pusiera más fuerte y bueno, tuvimos un deber mucho más intenso de bueno, en momentos como la guarimba de 2017 o en la todo lo que pasó después del 23 de enero de 2019 de tratar de estar en ese combate mediático pero también la segunda parte de esa misión es igual o incluso más importante tratar de dar voz a la base de ese proceso bolivariano o sea, mucha gente que son líderes y lideresas de movimientos populares del movimiento pobladores por ejemplo diferentes comunas sea el camarada Robert Longa como en el Panal 2021 y todo esas diferentes experiencias populares y tratar de mostrar la riqueza que tiene y que sigue vigente y viva del proceso bolivariano así que eso es lo que andamos cinco años no pasaron en vano tú eres un gringo venezolanizado usa expresiones coloquiales no vale mira Lucas como ha sido la diferencia del país que dejaste Venezuela en el año 2020 te fuiste en el 2020 por la pandemia te quedaste fuiste a Chile y retornaste ahora si ahora mismo como has visto si es que hay algún cambio bueno yo creo que primero hay que decir que no hay realmente podido salir de Caracas que estaba poco tiempo y no ha alcanzado ir a los otros estados y la provincia del país así que no se puede adentrar a una fuga global pero obviamente en Caracas si se había una recuperación económica en muchos sentidos por ejemplo yo vivía en la Concordia en la plaza de la Concordia ahí varios años y bueno esa era una zona como decimos acá una zona peluda o sea no había nadie en la calle después de una cierta hora había muy pocos comercios y ahora vuelvo allá estaba allá anoche y está llena de cosas obviamente yo creo que sí había una recuperación económica en parte de Caracas que yo he visto no voy a decir que globalizada que tenemos que también entender que el contexto del bloqueo norteamericano sigue o sea que no es que eso ha desaparecido de que sí se ha hecho se ha podido avanzar en ciertas áreas dentro de ese contexto pero también como dijo el presidente Maduro en enero que eso es un contexto que sigue y no va a desaparecer entonces la cuestión vuelve a ser la resistencia frente a eso y cómo cómo haces política enmarcada en ese contexto que fue un contexto hablando en términos históricos que fue diferente tal vez de lo que enfrentó el proceso bolivariano bajo el comandante Chávez de que sí si había una arrementida contra insurgente por parte de Estados Unidos que si había golpe y si había todas operaciones de infiltración de USA y todos esos organismos que estaban funcionando aquí pero no había las mismas medidas coercitivas así que hay un contexto diferente y que tenemos como militante y como también intelectuales bueno en defensa de la humanidad para decirlo cómo vamos a tratar de enfrentarlo con eso ¿sabes que el presidente Maduro ha planteado que estamos en puertas de una nueva época de transición al socialismo tú que eres un intelectual doctorante en historia latinoamericana hombre de izquierda sociólogo ¿no? sí licenciado en sociología exacto ¿cómo ves ese planteamiento? bueno a mí me parece muy importante que el presidente está reafirmando replanteando la centralidad de la tarea que está aquí como de la transición al socialismo porque si no se trata del socialismo entonces para qué estemos aquí o sea eso es la tarea fundamental y bueno podemos hablar y eso es un debate que venimos en la historia latinoamericana volviendo a en Chile 71-72 en diferentes contextos en Nicaragua en los años 80 en Cuba de cómo construir el socialismo así que me parece sumamente importante que el presidente Maduro esté replanteando no es que sea desaparecido pero relanzando reafirmando esa tarea de transición y cómo vamos a lograr eso y lo que él habla es de la repolarización y repolitización yo creo que eso es central de que no la política del comandante Chávez siempre era ganar por un bueno construir el socialismo por la democracia protagónica y participativa por una política de mayorías y eso me parece sumamente importante de que el presidente está poniendo haciendo hincapi otra vez nuevamente como no que se había dejado pero de eso tiene el tema de 2024 ganar con una política de mayorías y bueno obviamente una recuperación económica es muy importante dentro de eso pero también el tema de la siempre como recordaba Che Guevara el tema de la conciencia y la purificación de la mayoría para que realmente estén conscientes de que es el tipo de sociedad que queremos construir en conjunto en paralelo que descientes del corte acaba de producirse un resultado electoral histórico en Colombia por primero es un presidente que se reconoce de izquierda va a tomar el poder por vía democrática el 7 de agosto ¿cómo ves tú eso? bueno obviamente es algo histórico también moviendo atrás podemos hablar de Jorge Alízar Caetán o sea lo que hubiese sido el primer presidente de izquierda de Colombia y habría cambiado la historia de Colombia si no fuese asesinado ahí de forma tan cruel justo en 1948 y justo cuando estaba un joven doctor de leyes o estudiante de leyes visitando Bogotá llamado Fidel Castro así que tenía una cita con Eliezer Caetán así que si hubiese ganado en ese momento el caetanismo en la fuerza popular de izquierda y de la masa popular y masas afrodescendientes de Colombia tanto obrera como campesina y eso no robaron esa oportunidad en ese momento de realmente hacer una transformación en un país tan importante como Colombia y ahora está saliendo otra vez una oportunidad histórica de transformar Colombia desde la izquierda y tratar de sanar un país que ha sido tan ensangrentado por el paramilitarismo por la guerra imperial vamos a hablar claro de que ha sido Estados Unidos desde el plan Colombia que es responsable por cientos de miles de muertos en Colombia así que ahora es una oportunidad histórica y ahora bueno la cosa tiene buena vista hasta ahora en términos de que se va a devolver empresas estatales a Venezuela de que va a haber una reapertura monómeros exacto reapertura de frontera y todo eso así que tenemos que ser pacientes para entender que Gustavo Petro lo tiene muy duro pues pero porque bueno eso la derecha colombiana es muy peligrosa así que tenemos que tener esperanza pero también bueno mucha vamos a ver que eso se da ahí o sea que tú eres optimista cauteloso con Colombia y absolutamente pesimista con los Estados Unidos respecto de Venezuela si lamentablemente yo creo que con Estados Unidos no sé o sea yo soy o sea yo siendo persona y parte de un proyecto comunicacional que tiene la misión de educar el público principalmente norteamericano sobre Venezuela y el proceso bolivariano y las sanciones así que yo yo me he dedicado a la política de tratar de educar a la gente para ponerse al bloqueo o sea yo no lo digo como un pesimista resignado yo lo digo como alguien que está que para mí eso es la tarea máxima de nosotros que estamos en el imperio es labor a favor de de tratar de poner frenos a la agresión imperial no solo contra Venezuela sino contra todos los países para para dar más espacio para que puedan respirar estos países para conseguir alternativas yo hablando de esa perspectiva pero igual yo soy pesimista de realmente en el corto plazo se va a ver un cambio fundamental de política porque ya vimos como Biden también prometió lo mismo respecto a Cuba y qué pasó o sea qué pasó con Irán también Irán que fue tradicional primero por Obama que nunca cumplió con el acuerdo nuclear después por Trump y ahora por Biden o sea de que ellos no tienen ningún respeto lo único lenguaje que ellos hablan es la fuerza y tenemos que hablar claro también ellos sostienen que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses y hay en este momento un supremo interés por el acceso a la fuente de energía en el mundo y nosotros tenemos ese petróleo que a ellos les hace falta sí o sea eso puede ser muy bueno y muy malo a la vez el problema en Estados Unidos es que incluso en la administración en la administración de Joseph Biden hay gente que está dispuesto a hacer ese negocio con Venezuela abrir levantar las sanciones pero hay otra gente en su misma administración que está en contra de eso y gente en su mismo partido que también lo oponen como Menéndez en Nueva Jersey y gente y también los republicanos así que es una cosa muy entrampada en que incluso si hay gente en la administración que quiere levantar las sanciones hay como lo hicieron enfrentaron con todo una respuesta una reacción muy fuerte en los días y semanas después de que llegó la delegación de alto nivel acá así que me parece que no solamente un tema de intereses norteamericanos como una abstracción pero de que hay diferentes fracciones de poder que están bloqueando y preveniendo que hay una política coherente por parte del Estado norteamericano que no sea lo mismo que ya tenemos mira volviendo al patio nuestro América Latina también están en puertas las elecciones en Brasil y todo indica así arriesgándonos a hacer un pronóstico que ganaría Lula nuevamente en ese sentido volviendo a su pregunta anterior cuál sería mejor para Latinoamérica los demócratas los republicanos yo sí creo que si estuviesen si Trump hubiese ganado en 2020 el golpe de Estado en Brasil probablemente ya habría pasado o habría ocurrido sí habría ocurrido ha sucedido porque bueno sabemos la relación muy estrecha que tiene Trump con Eduardo Eduardo Bolsonaro pues o sea desde que hay los demócratas parecen que no están dando la luz verde al golpe de Estado en Brasil porque no es que no quieren o sea vamos a acordar que la administración de Johnson en 1964 apoyó el golpe de Estado en Brasil que tumbó el primer bueno proceso democrático progresista de Django Goulart en ese momento así que tenemos que entender que no es por eso pero es que si fueran a hacer un golpe de Estado bueno sería un sería muy sangriento y creo que no ellos no estarían dispuestos a públicamente asumir eso o sea no creo que yo creo que Lula bueno inshallah Lula va a ganar esa elección y que eso puede yo creo cambiar el equilibrio de fuerzas a nivel continental posiblemente y abrir el campo para más transformaciones eso es mi esperanza de que con Lula aquí en Venezuela se puede profundizar se puede avanzar hacia el socialismo avanzar hacia la comuna y el poder comunal en todo sentido aun cuando esas expresiones de izquierda o progresismo como se identifican no necesariamente tienen el mismo carácter que la revolución bolivariana no no o sea por eso yo estoy estudiando Venezuela porque me parece que el proceso bolivariano tiene unos rasgos y una naturaleza que si es distinta que levantar la bandera del socialismo es algo que lo distingue de los otros procesos y no yo diría que no hubiese sucedido esos mismos procesos en los demás países tal vez de la misma forma sin Venezuela sin el proceso bolivariano a partir de 98 99 así que hay un protagonismo clave en Venezuela pero no debemos subestimar tampoco lo que por ejemplo el proceso liderado por el PT en Brasil que sus logros fueron impresionantísimos o sea fueron muy muy importantes y frente y bajo condiciones mucho más muy diferentes tenemos que como analistas reconocer que cada país tiene sus propias condiciones y de que en Colombia no van a ser lo mismo que acá como Brasil no has mencionado a Cuba bueno Cuba yo siempre bueno Atilio Borón siempre dice de que Cuba manteniéndose así todavía con las banderas altas durante el periodo especial sobreviviendo esa aceleración esa escalación esa escalada del imperialista durante los años 90 eso fue la condición de posibilidad para la oleada progresista para la revolución bolivariana y todos los otros procesos del continente y yo diría también que Venezuela sobreviviendo la arremetida de ahora también puede ser una condición de posibilidad para los nuevos procesos aunque también indirecta y es de otro carácter pero Cuba bueno Cuba sigue resistiendo y eso también tenemos que entender que también Cuba ha sufrido más que Venezuela en estos años porque con Trump se anunció un recrudecimiento de las medidas coercitivas contra Cuba con más de 200 nuevas medidas todo lo que había hecho Obama se había como hecho para atrás y Cuba entonces la condición en Cuba está muy 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 dura y yo creo que más dura incluso que acá y bueno Cuba sigue resistiendo pero es muy difícil enfrentar todo eso tratar de lograr algún tipo de recuperación económica porque eso es lo que los jóvenes en Cuba están exigiendo están exigiendo trabajos es muy difícil cuando estás en el gobierno cuando tienes ese bloqueo poder lograr eso así que pero bueno lo importante es que la alianza entre Venezuela y Cuba sigue fuerte y sigue intacta y siempre que eso sea así yo creo que hay espacio para maniobrar y avanzar Lucas tú dices que tu misión es contrarrestar las matrices que sobre Venezuela existen en los Estados Unidos ¿verdad? sí pero ¿con qué armas los hace? porque pareciera una lucha más desigual que la de David y Goliat ¿no? sí salvo que tú tengas algún arma atómica escondida por allí que no conozcamos no lamentablemente no sí o sea sí es muy asimétrica o sea pero también o sea la guerra de guerrilla intelectual en cierto sentido es asimétrica que tenemos que tratar de yo estoy aquí en ese campo en esa trinchera académica porque yo todavía creo tal vez si me preguntan dos años tendré otra opinión todavía creo que es importante producir investigación académica ¿por qué? porque como dije anteriormente esos son laboratorios de consulencia insurgencia fue si vamos a volver a los años 50 fueron esos mismos teóricos de la teoría de la modernización que utilizaron que inventaron el concepto de peronismo para tratar de denominar toda la clase de procesos políticos patológicos procesos políticos caracterizados por un retraso de una transición incompleta de la sociedad tradicional la sociedad moderna entonces surge ese tipo de líder carismático autoritario de que puede porque esas masas rurales racializadas de origen indígena etc no pueden gobernarse a sí mismos y no pueden construir una sociedad moderna capitalista etc entonces surge el peronismo entonces surge el chavismo para mí tenemos que producir conocimientos para combatir eso tenemos que producir otros entendimientos sobre lo que pasa en este continente y para principalmente para desarmar esos conceptos que son armas de guerra de que los conceptos las ideas son a veces más fuertes y más devastadores que los mismos armas porque pueden convencer mil millones de personas que esas personas no son como nosotros no son humanos como nosotros entonces podemos poner sanciones y causar miles cientos de miles de muertos así que tenemos que dar la batalla ideológica mira tu mamá que es enfermera prenatal ella se llama Laura Platón ella es de origen ucraniano me decías no 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 mi abuelo mi bisabuela vino del imperio ruso de lo que hoy día es ucrania la abuela de ella la abuela de ella sí ok y cómo estás viendo tú el conflicto armado allí en ucrania bueno me parece que tenemos que verlos disculpe la repetición en términos históricos pues de que eso es algo que es raíz de la expansión de la otan como una alianza militar bueno agresiva para nada defensiva y desde su inicio de sus orígenes aliados con fuerzas fascistas incluso neonazis podemos hablar de la operación gladio que se construyeron fuerzas de ejércitos dentro de los países de europa que estaban con personas fascistas y neonazis o sea mucha gente personas como klaus barby gente que realmente trabajó con hitler o sea eran parte de esos ejércitos así que tenemos que entender lo que ahora no es nuevo que la otan otra vez se esté aliando con grupos fascistas en ucrania y tenemos que entender que yo personalmente no voy a tomar una postura de apoyar una guerra una intervención militar porque me parece que no me corresponde a mi tomar esa postura pero si yo estoy en contra de la guerra de Estados Unidos contra Rusia de que realmente no es nuevo es algo que viene expandiéndose desde por lo menos la conferencia de bucarés sino antes cuando se rompió todas las promesas que se hizo a Rusia a Mikkel Gorbachá que no se iba a expandir ni un centímetro más oriente que Alemania así que tenemos que entender que si Estados Unidos si se fuera a integrar a México una alianza militar anti-norteamericana aliada con Rusia y China y si fuera a entrenar grupos militares ahí irregulares y comenzar una guerra civil en la frontera entonces Estados Unidos reaccionaría probablemente con una guerra nuclear o sea vamos a hablar claro como reaccionaron con la crisis nuclear en Cuba en 1962 crisis de los misiles exacto o sea estaban dispuestos a aniquilar la humanidad porque se sentían una amenaza existencial Rusia se siente una amenaza existencial y se han comportado de una forma mucho más moderados digamos que cualquiera del occidente y eso debemos tener claro Lucas Maximilian Körner ya estamos terminando ¿dónde te sientes mejor Lucas? en tu natal Estados Unidos allí en Filadelfia donde naciste en Chile donde estuviste hasta hace poco o aquí en Venezuela aquí en el Caribe una respuesta fácil ¿qué te atrae del Caribe? el pueblo la gente el calor de la gente que puede haber las condiciones más duras que haya condiciones que yo vivió mientras que estaba aquí pero la gente la vive bueno con una sonrisa o sea también con un duelo pero con una sonrisa con un sentido de humor que le ayuda a aguantar todo lo que ustedes han vivido en estos años y esta guerra que sigue yo creo que ese espíritu ese calor es lo que hace Chile perdón hace Venezuela perdón distinto de todos los otros países incluso Chile que ha vivido bueno una cientos de miles de personas tutoradas así que hay un aspecto muy diferente ahí que acá que aquí la gente se conserva un sentido de la humanidad y bueno yo he entrevistado a mucha gente y me pregunto ¿quién para ti qué significa ser chavista? y la respuesta siempre es la humanidad el amor al humano y eso me parece es lo que realmente caracteriza a Venezuela en su esencia ¿sabes que producto de toda esta temporada de sanciones que se activaron contra Venezuela hubo un flujo migratorio de venezolanos que tomaron otros destinos buscando suerte oportunidades y una vida en otras partes entre ellas en los Estados Unidos recientemente se ha vuelto tendencia en las demás redes sociales el tapón de Darien una parte de Panamá una selva que que es muy digamos inhóspita y que muchos migrantes de América del Sur toman para llegar hasta hasta el sueño americano eso es entre Colombia y Panamá ¿qué sabes tú de eso? bueno yo no conozco ese caso en particular pero yo conozco todo el tiempo estamos escuchando historias terribles de venezolanos juntándose con sus hermanos de Guatemala o de otros países centroamericanos para cruzar la frontera de Estados Unidos o sea y esa frontera absolutamente asesina cuando la donde la guardia de Estados Unidos y grupos paramilitares supremacistas blancos matan a gente matan a latinos con impunidad y la gente que lo ponen en cárceles allá y encaja literalmente detrás de rejas pues como animales así que para mí tenemos que entender el fenómeno de la migración como igual que otros países como parte de esa guerra que pasó con México en los años 90 hasta hoy de que después de la imposición de nafta un flujo de campesinos de personas productores del campo que perdieron su tierra la privatización a Estados Unidos a ser fuerza mano de obra barata eso es parte de la arremetida imperialista contra estos países y por eso tenemos que entender que bueno las personas van a ir allá para sobrevivir y pero eso es un producto de la guerra es paradójico ¿no? que algunos miran hacia el norte buscando ese sueño y tú miran hacia el sur yo creo que bueno como dice la consigna Tele Sur nuestro norte es el sur o sea yo creo que para tener para ser una izquierda coherente y siempre o sea la izquierda coherente en el norte siempre ha sido una izquierda anticolonial antirracista en socialidad con los movimientos de liberación nacional con el espíritu del Bandung como en Indonesia en todos esos países que comenzaron a liberarse de los poderes coloniales en los años 50 y 60 y 70 y gran parte de la izquierda de Estados Unidos y Europa estaba igual que los movimientos dentro de Estados Unidos de descolonización de las panteras negras y los movimientos de Martin Luther King y Malcolm X y todos esos esos personajes que tenemos que entender que eso de la izquierda tiene si no es anticolonial si no es antiimperialista si no está en solidaridad permanente con las luchas de los pueblos del sur que es la mayoría de la humanidad entonces no es izquierda muy bien terminamos Lucas ¿cuánto tiempo más vas a estar acá? ¿qué estás haciendo en estos días acá en Venezuela? ¿cómo te sostienes aquí tu estancia? entonces me quedan desafortunadamente dos semanas más y después me toca volver pero estoy aquí realizando muchas entrevistas hablando con más gente posible así que tratando de bueno también disfrutar ese calor humano y aprender más importante de nada aprender de la gente las experiencias que hay acá porque eso es yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar ok y vas a presentar entonces tu proyecto doctoral en Harvard sobre Venezuela sí lo voy a defender en enero en enero sí es la propuesta muy bien y tu tutor ¿quién es? se llama Kirsten Weld es una profesora que ha estudiado sobre la guerra sucia en Guatemala y también sobre la la guerra la guerra civil española en Latinoamérica porque sabemos que fueron Pinochet y todos esos personajes de derecha que se inspiraron en en francoísmo para pelear contra sus enemigos izquierdistas en Latinoamérica así que estudia eso y bueno igual lo sabemos aquí que muchos de los españoles y portugueses llegaron aquí que ahora son apoyan a la derecha de Venezuela también eran franquistas o salizaristas dale un mensaje a las venezolanas y venezolanos por esta cámara ya para despedirte bueno al pueblo norteamericano pero ah bueno mejor bueno no puedo no es mi lugar dar un mensaje al pueblo venezolano pero al pueblo norteamericano sí siempre le puedo decir y seguir insistiendo en la necesidad de levantar las sanciones contra Venezuela y contra todos los países que ahora están siendo agredidos por Estados Unidos y realmente desmantelar esas relaciones de yugo imperial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo para realmente tener relaciones de solidaridad y hermandad con los pueblos del mundo pues gracias Lucas muchas gracias a ustedes éxito amigas y amigos muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado yo los espero aquí en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes chao 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 Gracias por ver el video.